Mi Niña Cuando yo muero No llores sobre mí tú Cántame Un himno solo y mamá Miéntame La sonrisa No me llores no No me llores no Porque si llores Si yo puedo En cambio Si tú me cantas Yo siempre vivo Y nunca muero En cambio Si tú me cantas Yo siempre vivo Y nunca muero Y nunca muero Si quieres Si quieres Que te recuerde Si quieres Que no te olvide Cántame 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 Sones de tu alma y mamá Música Que no muero Si quieres Si quieres Que te recuerde Si quieres Que no te olvide Cántame 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 Sones de tu alma y mamá Música Que no muero No me llores no 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 En cambio Si tú me cantas Yo siempre vivo So me llores no Y nunca muero ¡Gracias!